Y Cuba celebra hoy el Día del Campesino y el aniversario 65 de la firma de la Primera Ley de Reforma Agraria, una de las medidas más trascendentales adoptadas durante la primera etapa de la revolución en el poder. La rúbrica del documento por Fidel, en la que fuera la comandancia general del ejército rebelde en La Plata en 1959, proscribió el latifundio con la nacionalización de todas las propiedades de más de 402 hectáreas y entregó terrenos a decenas de miles de campesinos. La reforma agraria era además una necesidad elemental para el despegue económico del país. Esos hechos motivaron la creación el 17 de mayo de 1961 de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAP. La misma tiene como reto actual elevar la producción de alimentos para reducir los efectos de la crisis alimentaria mundial y el bloqueo impuesto por Estados Unidos.